Mateo 5, 46 dice, si usted solo ama a quienes le aman, ¿qué recompensa va a tener? Aún los recaudadores de impuestos hacen eso, y señaló a los recaudadores de impuestos porque eran de los más odiados en ese entonces. Y Jesús está diciendo, no quiero que amen solo a las personas que les aman, quiero que amen a las personas que son difíciles de amar. Ah, no parecen tan interesados en eso, así que, bueno. ¿Qué es el amor? Bueno, Dios es amor. Y muchas veces cuando tengo mi momento de agradecimiento en la mañana, que es un hábito que hago todos los días, lo primero, y ni siquiera comienzo a empezar a orar ni a pedirle a Dios algo sin antes darle gracias por todo. Así que estoy agradecida por Él. Realmente agradecida por Jesús. Y muy agradecida por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Estoy agradecida por la convicción, agradecida que cuando peco, Dios me convence de pecado. Que me ama tanto que no me deja sola, y no me deja hacer un lío, sino que me corrige. A quienes Dios ama, Él corrige. Pero hablamos mucho del amor. Amamos desde el helado hasta a Dios. Y creo que realmente tenemos que saber qué es el amor al estilo de Dios. Yo he dicho esto, que hay cuatro palabras griegas que se traducen amor en la Biblia, y no todos significan lo mismo, pero ágape, que es el tipo del amor de Dios, amor divino, el amor que puede amar a personas difíciles de amar, el amor que puede amar a enemigos y personas que han maltratado a uno injustamente, viene de la palabra griega ágape. Fileo es un tipo de amor amigable. Eros es un tipo de amor romántico. Y storge, supongo que así se pronuncia, es el amor por la familia. Pero especialmente queremos hablar sobre este tipo de amor de Dios. Y yo leí una definición que quiero presentar de nuevo hoy de lo que es ágape. Se puede definir como caridad, sin embargo, a menudo pensamos en la caridad ahora como dar dinero o cosas, lo cual ni siquiera empieza a abarcar todo lo que es el amor ágape. El amor ágape ahora, por favor, óigame, no se preocupa de sí mismo, sino que se preocupa por el mayor bien de otras personas. ¡Wow! El amor ágape no nace de la emoción. Amar a alguien no tiene nada que ver con cómo uno se siente. Puede no caerle bien a alguien y aún amarles. Porque el amor realmente es como trata a alguien. No es como se siente o piensa de ellos. No tiene nada que ver con lo que le han hecho. Es cómo le van a tratar. O si han sido muy malos, ¿va a ser malo también con ellos? No, así es el mundo. Pero somos llamados a una vida más alta. Tiene que dejar ir la vida inferior para poder tenerla superior. Y Dios nos dice, nos da la fórmula para amar al enemigo. Ore por ellos. ¿Cuántas personas realmente oran? Antes pregunté cuántas personas estaban enojadas contra alguien y el 65% levantó la mano. Ahora, mire, eso suena divertido, pero es muy triste y me preocupa mucho porque desde que he estado predicando, puedo ir a cualquier lugar, en cualquier momento y preguntar eso. Y en todo lugar, del 65% al 90% de personas levantan la mano que tienen falta de perdón en el corazón. Esto es un gran, gran, gran problema. Y está quitándole el poder al cristianismo. Nos detiene de poder cambiar al mundo. Y el diablo nos tiene aferrados a algo que no daña a nuestro enemigo. No les importa si está enojado con ellos. Están por allá divirtiéndose y no les importa si está enojado con ellos. Así que solo se daña a sí mismo. Está bailando al son del diablo. ¿Y por qué no perdona? Ah, por los sentimientos. Hay que vivir más allá de los sentimientos. Y puede hacerlo. Puede separar cómo se siente de lo que debe hacer. Y si comienza a orar por sus enemigos, será muy difícil seguir odiando a alguien por quien ora todo el tiempo. Y mire, Él dice, bendice a tus enemigos. Y usted dice, no quiero que sean bendecidos. Y mire, es mejor hacerlo así porque si ora que Dios bendiga a sus enemigos, no quiere decir que le dará un carro nuevo. Primeramente, Él los bendecirá con verdad y realidad sobre su comportamiento. ¿Verdad? Usted sabe orar, ellos no. Como creyentes en Cristo, no solo tenemos el privilegio de conocerle, sino la responsabilidad. Demostrar al mundo quién Jesús es. ¿Verdad? Si va a ser cristiano, sea uno de verdad. No sea aquel que tiene la calcomanía en el carro y una cruz en el cuello y una Biblia grandota y va a la iglesia una vez por semana y vive como el diablo. Un incrédulo tal vez no pueda perdonar, pero usted puede, pues está lleno de Dios. Y Él ha puesto su perdón en usted. Significa que lo que sea que tenga dentro puede darlo a alguien más. amén. Y voy a tener que hablar de esto hoy porque de alguna manera quizás, yo siento que tengo que hacer que la gente entienda cuán desesperadamente importante es este tema del resentimiento. y es que hay que tratarlo porque simplemente el cristianismo no está impresionando al mundo. El mundo piensa que somos medio tontos, falsos, hipócritas, pero si realmente camináramos en amor, mire, un amor real, el tipo de amor del que les hablaré hoy, no solo palabras ni lo que uno dice, sino realmente entender lo que es en verdad y aplicarlo, especialmente con personas que son duras de amar. Wow. Mire, hay un montón de nosotros, digo, hay personas como nosotros en todo el mundo y si todos dejáramos de pensar de nosotros como para permitir que Dios nos use, ahí creo que Jesús podría cambiar al mundo a través de nosotros. Es que, mire, realmente lo creo, no lo digo por decirlo, lo creo. Escucharon solo un par de estos testimonios hoy. AJ, en prisión por asesinato, odiaba a Dios y ahora trabaja en el ministerio. Es que Dios es tan asombroso. Así que, el amor ágape no nace de la emoción de sentimientos, familiaridad o atracción, sino de la voluntad y es una elección. así que, cualquiera puede decidir perdonar a alguien y solo porque todavía siente que le dan escalofríos cada vez que los ve, no necesariamente significa que no les ama porque el amor no es como uno se siente, sino como uno decide tratar a alguien. Voy a orar por ellos, los bendeciré, si necesitan ayuda y Dios me insta que les ayude, los ayudaré. Y no me importa si jamás recibo algo en cambio, voy a hacerlo porque amo a Dios y por lo que Él ha hecho por mí. Y no es algo que uno hace solo una vez y ya se acabó. Mire, es mejor que realmente, realmente seamos buenos en perdonar porque solo se va a empeorar el mundo al acercarnos al regreso de Jesús. Mire, sea bueno en eso. Mire, al momento que alguien esté en el acto de ofenderlo, solo diga, ah, ah, no, lo voy a perdonar. Ya pasé por eso, lo hice, no voy a vivir así. Y mire, como dije antes, tal vez no merezcan el perdón suyo, pero usted merece paz. Así que hágase el favorcito y perdone. No le está haciendo un favor a su enemigo si los perdona, se hace un favor a sí mismo. Jesús dijo en Mateo 25, yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, estaba en la cárcel, viniste a verme. Y ellos dijeron, Señor, ¿cuándo? Y él dijo, si lo has hecho a uno de estos mis pequeños, lo has hecho para mí. Y si realmente leemos esas escrituras y pensamos, lo que él está diciendo es, como tú tratas a otros, es como me estás tratando a mí. Ahora, yo quizás necesite decirlo diez veces, pero no lo haré. Jesús ama a la gente. Y si yo maltrato a alguien, él lo toma personalmente. A él no le gusta. Amén. Ayer me puse un poquito malhumorada porque el piloto me llamó y dijo que no podía sacar el avión de la hangara, así que es el lugar donde lo guardan. Porque la puerta se salió de las guías así que me frustré y no tuve paciencia ni tampoco amor. Y yo le regresé en la llamada y me disculpé. Mire, no vamos a ser perfectos en todas las cosas, vamos a cometer errores, pero al minuto en que sepa que se ha portado mal y ha sido grosero con alguien y le ha tratado mal, compórtese como el hombre o mujer que es para humillarse llamarles y decir me equivoqué y lo siento. No se va a morir si dice me equivoqué. Y le cuento algo, la gente la respetará cuando admita que se equivocó en vez de poner excusas por ello. Amén. Ya les dije que tuvimos un día interesante ayer. Esos días son los que sacan la impaciencia de mí. Pero la buena nueva es que no les conté y pensé esto después que la impaciencia y la frustración que sentí duró no más de cinco minutos. Pude resolverlo con Dios y superarlo. Sabe, 40 años atrás eso hubiera sido algo eterno. Eso hubiera arruinado mi día, mi semana, hubiera sido mala con la gente, grosera con otros, me hubiera sentido mal por mí misma, me hubiera quejado y llorado y quejado. Así que estamos creciendo, iglesia. Usted está creciendo, yo crezco y mientras estemos creciendo, Dios está contento. Pablo dijo, no he alcanzado todo. Y le puedo decir que no lo he alcanzado todo, pero he decidido que voy a proseguir. Amén. Dios es amor y donde hay amor, ahí está Dios. Amo eso, tiene que pensarlo por un momento. Mire, aquí hay una historia que lo demuestra. Es una historia escrita por Leo Tolstoy. de un zapatero llamado Martín. Es un poquito larga la historia, pero vale la pena. Comienza con antecedentes de la vida de Martín. Era un buen zapatero, hacía su trabajo y nunca prometía hacer algo que él no podía. Se ocupaba en su trabajo, en su sótano, que solo tenía una ventana, y por esa ventana solo podía ver los pies de la gente que caminaban por ahí. Aún así podía reconocer a las personas por sus zapatos, ya que había trabajado con la mayoría de ellos al menos una vez. Tenía una esposa, pero murió y todos sus hijos murieron en su infancia excepto un hijo de tres años. Después de haber pensado enviarlo a vivir con su hermana, decidió cuidar al niño el mismo. Martín, sin embargo, no estaba destinado a tener un hijo, ya que su hijo murió años más tarde de una fiedre. Ahora, aquí hay un hombre que pierde a la esposa y a todos sus hijos. Él negó a Dios preguntándose cómo podía permitir que algo así le sucediera. Un día un misionero visitó a Martín y Martín le contó todas sus tribulaciones y el misionero le dijo a Martín que debería vivir su vida para Dios sin negarle, porque la voluntad de Dios es el factor decisivo en nuestras vidas. Vea, realmente no importa lo que yo quiera o usted quiera, lo único que importa es lo que Dios quiere. Y mire, déjeme decirle algo y que quede esto claro. Cuando todo esto haya terminado y el mundo acabe, lo único que permanecerá es Dios. Y usted no va a querer esperarse entonces para tener una buena relación con Él. Ahora nos preparamos para irnos allá. Y aunque usted viva 100 años, mire, es un granito de arena en todo el océano y en todo el mundo comparado a la eternidad, porque la eternidad es un largo tiempo. Y yo quiero vivirlo en el lugar correcto. Así que vale la pena lo que tenga que rendir el orgullo que me trague, vale la pena decir lo siento cuando tenga que hacerlo ni odiar a otros sino perdonar. Vale la pena obedecer a Dios. Y él dijo la única cosa que realmente importa Martín es la voluntad de Dios. Así que el hombre le sugirió que buscara una Biblia y comenzara a leerla y compró una Biblia. Al principio solo la leía un poco en días festivos, pero al leerla más y más se convirtió en un hábito diario. Su vida comenzó a llenarse de paz y alegría. Después de su día de trabajo se sentaba con una lámpara y leía y una noche Martín leyó un pasaje del fariseo que invitó a Jesús a su casa. Y en la casa una mujer ungió y le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas. Bueno, Martín se identificó con el fariseo en esa historia ya que solo vivía para sí. Ahora pregúntese ¿para quién está viviendo? ¿Para qué está viviendo? Y aún más importantemente ¿qué tipo de legado está dejando? Cuando usted ya no esté ¿qué será? ¿Qué dejará atrás por lo cual será recordado? Mire, yo decidí hace rato yo pensé bueno quiero dejar 100 libros poderosos y estoy ya superando eso. Pero mire, la mayoría de los libros que han impactado mi vida fueron escritos en los siglos 16 y 17. Así que si trabajo muy duro ahora creo que otros podrán ser salvos por mis libros en 200 años si Jesús se tarda. Amén, he dejado instrucciones con mi familia que siga el programa de televisión hasta que puedan y no tienen que saber que estoy muerta. Dave escuchó a un hombre en la radio por años que estaba muerto y no sabía que estaba muerto. Ellos pensarán que soy la mujer que no envejece. Es la palabra de Dios la que ayuda a la gente. Y les he dicho si llega al punto en que ya no pueden seguir en televisión y si por algún motivo el ministerio no sigue quiero que me prometan que si van a poner todas mis enseñanzas en línea gratis para que puedan oír las al momento que quieran. Ese es mi legado. He pasado los últimos 45 años de mi vida estudiando la palabra y tratando de enseñar a la gente lo que Dios me ha enseñado y es mi llamado y no elegí hacerlo sino que soy llamada. La gente me pregunta si me voy a retirar ni siquiera me lo imagino. ¿Qué haría conmigo misma si me retirara? Espero morir haciendo esto. Y cuando sea mi momento de partir me gustaría irme predicando. A mis hijos no les gusta cuando digo eso. Dicen que eso sería terrible. Bueno. Martín pensó en sí mismo como el fariseo ya que solo vivía para sí mismo y mientras dormía esa noche oyó la voz de Dios diciéndole voy a visitarte mañana. Dios le dijo voy a visitarte mañana. Bueno la siguiente mañana. Martín miró incredulamente buscando a Dios y mientras buscaba a Dios vio a Stepanovich quitando nieve con una pala y Martín lo invitó a tomarse una bebida caliente y hablaron un poco. Martín le dijo a Stepanovich de Jesús y el fariseo y se conmovió y hasta lloró y se fue y le dio gracias a Martín por la comida para el alma y el cuerpo. Martín luego vio una joven afuera con un bebé muy mal vestida para el frío la invitó a entrar le dio comida ropa caliente y dinero Martín también le habló a ella de Jesús ella le agradeció y se fue y luego vio a un niño robando de una mujer mayor y salió y resolvió la disputa y extendió su amor y compasión hacia ambos y esa noche mientras Martín trabajaba se preguntó por qué Dios no lo había visitado las tres figuras le aparecieron en su casa a quienes le mostró hospitalidad en ese día y le dijeron que cuando les ayudó a ellos ayudó a Dios Martín ahí realizó que Dios sí lo había visitado ese día y que Martín lo recibió con hospitalidad esto es lo que tenemos que entender todos estamos buscando a Dios yo quiero ver a Jesús ojalá viniera y se sentara en mi cama y hablara conmigo y yo he oído historias de personas que dicen Jesús vino se sentó en mi cama y habló 30 minutos conmigo y a mí nunca me pasó eso verdad y les cuento nunca se me ha parecido a mí y yo he aprendido que puedo ver a Jesús cada día si simplemente amo a la gente porque Dios es amor quiero que lo entiendan Dios es amor y cada vez que ama a alguien Dios está allí así amén así que cada vez que sienta que necesito una visita de Dios haga algo bueno por otra persona mire el mundo está sufriendo esperamos y buscamos cosas espirituales Dios quiero sentirte bueno vaya y haga algo por otro así que yo también leí primera de corintios 13 del 4 al 8 no lo voy a volver a leer porque todos se lo conocen el amor es paciente amable es humilde no es celoso ni envidioso cree lo mejor de los demás cosas buenas pero qué significa todo eso bueno comenzamos a hablar de esto el amor es paciente Henry Drummond dijo la paciencia es la actitud normal del amor o desearía ser una de esas personas que hubiera nacido paciente gente que es fácil y relajada pero yo no no yo no yo soy lo opuesto yo me preocupo por todo y si no es como me gusta lo voy a cambiar ay dios mía la paciencia es una actitud esto viene del griego la paciencia es una actitud que crece solo bajo la prueba así que la única forma que puede hacer crecer la paciencia es teniendo problemas ay que emocionados están ay dios mío así que el amor es paciente pero solo crece bajo la prueba por eso la biblia dice que cuando enfrenta prueba debería estar sumamente alegre sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y cuando es paciente plenamente entonces es completamente maduro y perfecto e íntegro sin faltarle nada en otra traducción dice no deseando nada se imagina cuánta paz tendría si no deseara nada y estuviera satisfecho con lo que dios le dé dios mío el descontento puede volver a uno loco amén se trata de paciencia bajo aflicciones no merecidas paciencia cuando hacemos el bien es un fruto del espíritu perfecciona el carácter cristiano y puede implicar esperar pero la paciencia no es solo esperar es como nos comportamos mientras esperamos de paciencia Gracias por ver el video.